Buenas tardes, bienvenido señor secretario a este recinto del poder legislativo. Gracias compañeros y compañeras diputadas por su asistencia a esta ampliación del informe del gobernador, el contador público Carlos Manuel Joaquín González de cara al cuarto año de administración pública. Como sabemos tenemos la responsabilidad de presentar las dudas que surgen posterior al análisis del informe, así como transmitirlas a través del secretario de la CEDETUS. Asimismo las dudas que tenga la población, las inquietudes de los grupos sociales y los comentarios de las diferentes cámaras empresariales respecto al contenido de dicha glosa. Por ello creo que es importante conducirnos de manera respetuosa y ordenada durante esta reunión para que puedan ser atendidas puntualmente todas esas inquietudes y sean presentadas al señor secretario en el mejor ánimo constructivo para nuestro estado y para dar respuesta a todas las solicitudes ciudadanas. De manera particular creo que es importante abordar los temas de los diferentes asentamientos irregulares en el estado, pues nos hemos estado enfocando en trazar políticas públicas para mejorar las condiciones de las áreas urbanizadas, pero no debemos descuidar la contención y atención de las áreas que ya están con asentamientos irregulares y que pueden resultar un detonante de violencia social en los diversos municipios. Creo que en el ánimo de las diputadas y los diputados de la administración estatal, del poder judicial y me atrevería a decir también de la federación, es que caminemos de manera conjunta para potenciar el impacto de las obras que resulten en beneficio de los quintanarroenses y que sean de manera digna. Quiero dejar claro que por parte de esta comisión estamos siendo muy cautelosos para documentar y considerar a todos los grupos sociales, a todas las opiniones técnicas y a las necesidades de la población que nos permitan desahogar las iniciativas que hoy día tenemos pendientes de dictaminar, porque queremos trazar reformas que faciliten dotar de una infraestructura de calidad en la vivienda a los habitantes de este estado, conforme a las características que nos mandata la constitución y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible en cuanto al derecho a la vivienda de calidad. Nuevamente sea usted bienvenido señor secretario y bienvenido sea todo su equipo. Compañeras y compañeros legisladores, quiero proponerles que más allá de que nos aclaren las dudas que puedan surgir respecto a la glosa, los temas específicos que requieran una atención derivado de la gestión social que cada uno de ustedes realiza por el encargo de la diputación, se las formulemos también de manera escrita al señor secretario indistintamente de que se dé cuenta en esta reunión para que forme parte de la minuta de trabajo que se levantará este día y así estemos en posibilidad de darle puntual seguimiento por ambas partes.